Continuamos amigos con mucho más de Idioma Deporte por Atel Americana de Televisión. Alberto Ferrer Ávila, junto a Edwin Palma, les acompañamos. Quiero recordarles, como siempre, en todas nuestras ediciones, ustedes pueden contar con nuestras vías de contacto para interactuar ustedes junto a nosotros y nosotros junto a ustedes, idiomadeporte.atel.tv. Ustedes ya lo conocen, es nuestra dirección de correo electrónico. De igual manera estamos en el Twitter, en esa importante red social como lo es arroba idiomadeporte.tv. También te invitamos a seguir el Twitter oficial de nuestro canal como lo es arroba atel.tv. Y estimadísimos fanáticos del deporte, si ustedes desean ver nuestros programas en reposición, recuerden que pueden hacerlo a través de la www.youtube.com slash idiomadeporte.tv y ahí obtendrán todo lo que son nuestros programas desde el inicio de Idioma Deporte. Sí, señor, seguro que sí. Vamos a dejar de lado la participación de nuestros atletas criollos. En Londres 2012 nos centramos en las grandes ligas. Ayer un día bien movido en cuanto a información en la Gran Carpa y sobre todo noticias que tienen que ver con nuestros peloteros criollos. En primera instancia Andy Chávez fue colocado en asignación por parte de los cereales de Baltimore. Esto para abrirle lugar al antesalista Nate McLeod. Sí, también tenemos que decir que José Mijares deja el equipo de Kansas City y se va a la bahía, se va a San Francisco. A reforzar el elenco de los gigantes de San Francisco que ya cuentan con una buena cantidad de venezolanos. Bueno, José Mijares ha tenido esta temporada marca de 2 y 2 con 12.56 de efectividad. Fue reclamado en Waver por parte de San Francisco que va a fortalecer su bullpen con un muy buen lanzador zurdo. Otro equipo que refuerza, pero su infiel es el equipo de los nacionales de Washington con la firma del señor César Isturiz, quien ha llegado a este equipo y bueno, va a hacer funciones de infielder de lo que es el shortstop y la mejor de las suertes para este venezolano. Sin duda alguna va a tener por delante Steve Lombardoz y camarero titular de los nacionales y Dani Espinosa también, quien puede cumplir esa función. Lo cierto es que Isturiz, un muy buen guante, ganador del guante de oro en las grandes ligas y bateando en este momento para 2.55 puede aportarle esa veteranía al elenco de los nacionales que está en franca carrera por lo que es la post-temporada. Sí, también tenemos en lo que son las notas negativas de estos cambios que se han dado con los venezolanos. Tenemos que decir que el receptor venezolano Henry Blanco se va a perder el resto de la temporada por una operación que debe realizarse en su pulgar izquierdo, un desgarro que tiene. Qué mala noticia. En su pulgar izquierdo y muy triste por Henry Blanco, el receptor de los Diamondbacks no va a terminar esta temporada en play. Sí, señor. Qué mala noticia para este gran jugador, un caballo, como se dice en el argot peloteril, como lo es Henry Blanco y también José Celestino López fue cortado por parte de los indios de Cleveland también para abrir lugar en el roster de 25 jugadores. También vamos a repasar los resultados de la jornada del día de ayer, una jornada con sabor criollo porque Miguel Cabrera, sin duda alguna, que va a pasos avasallantes en la carrera hacia el MVP. No tengo más nada que decir. Mira esto, Alberto. Qué batazo. Y el poder que se le ve a Miguel. Esos fines que no se le ve fuerza y la bola cae dos estadios más allá de la serie. Es increíble. Es una persona que nació para jugar pelota. En el día de ayer impulsó tres carreras. Ese fue el primer honrón del partido para vencer al líder de las grandes ligas, a los Yankees en Nueva York. El líder de la división más difícil de las grandes ligas es el este de la Liga América. A falta de básicamente mes y medio ya tiene prácticamente 29 cuadrangulares. Es de 95 carreras impulsadas. Está liderando este departamento por mucho. Se pierde de vista, Miguel Cabrera. Yo creo que esos números de MVP, tú lo decías muy bien ayer. Sí, señor. Y apoyo tus palabras. Disculpen el nacionalismo, amigos, por eso definitivamente este señor tiene talento y lo demás es cuenta. Ahí estamos viendo su segundo batazo del día, un doble para impulsar dos carreras y Miguelito, bueno, muy tranquilo. Eso para él es normal. Yo creo que él siente que su desempeño es bajo cuando en lugar de dar dos honrones, da un honrón y un doble. Sí, señor. Sin duda alguna, nuestro venezolano Miguel Cabrera, cada día cosechando una gran campaña día a día en la Gran Carpa. En este encuentro también con Mario Infante se fue de 4 a 1 y ganó Rick Porcelo. Vamos a ver de igual manera más resultados en torno a la jornada del día de ayer. Analizamos el partido entre los Rangers de Texas y el elenco de los Mediarrojas de Boston con una muy buena salida para Ryan Dencer, el abridor, quien llegara procedente de los Cachorros de Chicago para los Rangers de Texas. Y aquí lo vemos como John Lester de nuevo. Qué temporada tan gris la que ha tenido el zurdo de los Mediarrojas de Boston. Son cinco salidas perdidas de manera consecutiva para el abridor Pati Rojo y vemos cómo era castigado por parte del ofensivo y de Adrián Beltrés, uno que, por cierto, vistió la camiseta bostoniana. Estamos viendo a Elvis Andrews conectar ese hit para impulsar la primera carrera del partido. El venezolano también destacándose con su equipo, los Rangers de Texas. Y bueno, más que gris la temporada para el equipo de Boston. No ha cuajado ese cuerpo técnico. No ha habido un tenguaje. Sí, señor. Y no ha cuajado lo que es el bullpen del equipo bostoniano. Sí, señor. En este encuentro, Elvis Andrews, como lo veíamos, se fue de 5-1 con una impulsada, una carrera impulsada para el campo corto venezolano. Que, por cierto, está llamado a ser el campo corto en el Clásico Mundial de Béisbol. Esto para algunos entendidos en la materia. Es un tema sumamente amplio y tendríamos que discutirlo mucho más adelante. También repasamos, amigos, en torno a más resultados. El encuentro entre Arizona y los Piratas Pittsburgh, otro equipo que de verdad no está creyendo en nadie como lo son los Piratas. Pero en el día de ayer caían derrotados 10-4 ante Arizona. En este encuentro, Chris Johnson, quien llegara procedente de los Astros de Houston, fue la bujía por parte del elenco desértico. En este encuentro conectó honrones en la octava y novena entrada para el equipo de Arizona, con lo que suma 5 en 8 partidos desde que fue adquirido por el elenco FIDE. Mira, Edwin, el segundo honrón de Chris Johnson, creo que es el que tenemos en pantalla, le dio pero en la cara. Mira ese batazo, Edwin, increíble el swing, increíble la concentración de este jugador, que en el día de ayer estaba encendido, dio dos honrones y contribuyó con la victoria de su equipo, con la paliza que le diera a su equipo, el Arizona Diamondbacks, a los Piratas de Pittsburgh. Sí, señor, este encuentro también tuvo la buena nota positiva por parte de los venezolanos, ya que Miguel Montero impulsó dos carreras en la novena antes de que Johnson conectara este vuelo a cerca que veíamos en pantalla. Así que Arizona, bueno, con una temporada también de altibajos, pero un gran núcleo de jugadores el que tiene el manager Keith Gibson. De igual manera, vamos a repasar, Alberto, ¿qué te parece si analizamos el partido entre los gigantes y los cardenales de San Luis? Lo tenemos a continuación en pantalla, un encuentro que finalizó 4 por 2 a favor del equipo de San Francisco. Vemos el cuadrangular nada más y nada menos que para Buster Posey en esta oportunidad. Sí, señor, el actual campeón de las grandes ligas, el equipo de San Luis, no pudo contener en el día de ayer esa importantísima ofensiva de San Francisco y sobre todo la defensiva de este equipo que va de menos a más recuperando el terreno que perdieron en la temporada pasada. Sí, señor, Posey está encabezando las mayores con un promedio de bateo de 4, 48 y 30 empujadas desde el juego de las estrellas, nada más y nada menos. También, en cuanto a más resultados, rápidamente vamos a analizarlos. Carlos Zambrano tuvo triunfo como relevista con los Marlins ante los Mets de Nueva York, un encuentro donde, por cierto, fue abuchado y de qué manera José Reyes en el City Field de Nueva York. Sí, señor, el dominicano José Reyes extendió en el día de ayer su racha personal a 25 hits consecutivos, así que también nos alegramos viendo esta importante marca y también este resultado donde Carlos Zambrano, como relevista, está obteniendo también victorias en esta temporada. Sí, señor, en más resultados en el día de ayer, Tampa derrotó a Toronto 4 por 1, de igual manera Kansas City superó 5 por 2 a los Medias Blancas de Chicago y finalmente Filadelfia venció 3 por 0 a Atlanta. Hoy Aníbal Sánchez y Armando Galarraga estarán subiendo a la lomita respectivamente por los Astros de Houston y por el elenco de los Tigres de Detroit. Sí, señor. Entre tanto, hoy tenemos que hablar del béisbol profesional venezolano. Ya se acerca el mes de octubre y ya está por arrancar. Y la gerencia de las Águilas del Zulia confirmó que regresa el señor Justin Henry. Recordemos que el señor Henry fue el único importado de las Águilas del Zulia que se mantuvo durante toda la temporada con el equipo. El único importado de posición, quiero decir. 3-18, batió la pasada temporada. 3-18 y lo que aportó en lo que era el dogado de las Águilas. Estamos viendo imágenes en este momento de lo que fue el desempeño de las Águilas del Zulia en la temporada pasada. Así es, efectivamente. Ruperto Machado Ascanio todavía se encuentra en Estados Unidos. El gerente Zuliano dio buenas nuevas en torno a lo que sería la importación en la lucha. Se habla, se rumora de que el importado de los cachorros de Chicago, James Aduchi, y el conocido Darnel McDonald, quienes se encuentran en este momento con el equipo de los Yankees de Nueva York, arriba en el equipo grande, pudieran estar cerrando las opciones en cuanto a la importación. Esto como lo conocemos con el importado Evan Garis, quien estará reforzando al elenco Zuliano. También ya habló con Humberto Quintero, Ruperto Machado, le comentaba que estará con el equipo desde los primeros días. Sandy León tomará unos días y luego se incorporará el nuevo grande liga. También ya se ha oficializado que todo parece indicar que Alex Torres, Adis Portillo y Wilfredo Buscán van a estar con el elenco Zuliano. Esto sin duda fortalecería. ¿Y de qué manera? Una rotación que ya contaría con Austin Bivens y con Joshua Smith o el señor Dwayne Pollock. Bulpén más que de lujo para las Águilas de Zulia. Para finalizar este segmento tenemos que decir que el manager de los Tigres de Aragua, Buddy Bailey, repite una temporada más con su equipo, los Tigres de Aragua. Así que bueno, sigue la dinastía Bailey y ¿cómo ha resultado? Uno de los mejores managers en lo que ha sido el béisbol venezolano. Sin duda alguna me atrevo a decir que el mejor de la última década, criticado por muchos y alabado por otros, pero sin embargo ha cuajado siempre muy buenas temporadas y ha mantenido en gran sitial a los Tigres de Aragua. Dicho esto amigos, vamos a colocar a continuación en pantalla para todos ustedes nuestra acostumbrada frase del día cuando nuestro equipo de producción así lo quiera y dice así, soy el número uno, siempre el mejor y además con el segundo mejor crono de todos los tiempos, pero aún no he terminado. Qué talante sin duda alguna, qué ganas de ganar, valga la redundancia. Esto lo decía Michael Phelps, Usain Bolt, Johan Blake o Jelena Isimballeva, atletas olímpicos. ¿Quién lo dijo Alberto? Bueno Edwin, el que es tiene récords, yo creo que la persona que conoce un poquito de los deportes olímpicos puede definir de una vez quién es el ganador. Efectivamente, en la próxima parte de la respuesta hay mucho más aquí en Idioma Deporte. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!